hola amigos como están aquí después de un largo largo tiempo pero vengo con un tema muy interesante que seguramente muchos ya han escuchado y seguramente si han visto mis vídeos anteriores de inversiones es sobre factoring pero esta parte esta vez no vengo para contarles que es factoring y si no sabes que es factoring puedes ver mis vídeos anteriores pero el día de hoy vengo para comentarles cuál ha sido mi experiencia con respecto a dos de las entidades más importantes de factoring actualmente acá en perú no pasa hay un montón de empresas de factoring pero yo he probado dos actualmente que son facturedo que ahora les voy a comentar un poquito más el nombre que ha cambiado y finzman obviamente hay otros como prestamip y otros más pero digamos que estas dos son las más comerciales y más conocidas y voy a comentarles cuál ha sido mi experiencia de manera rápida y breve mostrándole los resultados que he tenido y cuál es mi apreciación con respecto a cada una de las empresas al momento de elegir las empresas con las que trabajan así que bueno sin más para no aburrirlos vamos a mi pantalla para enseñarles cuáles son los resultados que he tenido y cómo es que han venido evolucionando estos resultados con las empresas que he invertido bueno mis amigos ya estamos ahorita en mi máquina en pantalla van a poder ver lo que es actualmente el ingreso a la plataforma de facturedo que ahora ha cambiado a nombre clean que básicamente es la fusión por así decirlo de la marca facturedo que saca en perú que es la plataforma de factoring y liquide o que es digamos que era su similar en méxico correcto pero ambos ambos como son pioneros en sus países bueno han decidido crecer de manera conjunta y ahora están trabajando digamos de manera conjunta para la redundancia como clean que es la nueva marca por así decirlo no que es el nuevo rebran en que se ha realizado así que bueno sin más preámbulo vamos a mi dashboard de facturedo para el skin no ya saben cómo es que funciona si han visto los vídeos anteriores no y por ejemplo ellos tienen una de las opciones donde tienes las oportunidades de inversión y te aparecen todos los tipos de por tener inversión ya sea soles o dólares con la clasificación de cada empresa que puede ser tipo a tipo b y posee ese menos puede haber hasta de correcto dependiendo de cómo es que ellos han venido clasificando los cual ha sido su récord de pagos retrasos etcétera de cada uno de los clientes ahora por cada cliente obviamente si tiene mayor riesgo y mayor ganancia es algo normal sí y acá van a poder ver cuál digamos es el porcentaje de avance del financiamiento de cada una de estas empresas pero bueno sin más que decir vamos de frente a la parte importante que es de este vídeo donde vas a poder ver las inversiones que yo tengo actualmente que que vengo realizando digamos y cuáles son las que están con retraso y por ejemplo para nosotros bueno yo también tengo digamos algunas operaciones que están con un retraso digamos importante no o sea la fecha de pago por ejemplo era 28 de febrero y 25 de marzo a la fecha que estoy grabando este vídeo son 10 de mayo no y para que tengan noción más o menos yo abrí las cuentas en facturedo y en fin más o menos en el mismo tiempo hace 11 meses aproximadamente digamos junio 2022 no y bueno venido trabajándolas para ver cuál era este el comportamiento de estas dos plataformas que básicamente son a modo de prueba y bueno hemos ya tenido resultados de que en efecto por ejemplo unic es una empresa que la situación clase a es una empresa grande mucha conocen mi banco también no volvió a invertir en unic porque sé que van a pagar no digamos que hay un perfil un poco más conservador en algún momento también en alguna empresa tipo de el retraso fue mucho más tuvimos digamos que empezaron a pagar de pucho en pucho por así decirlo se demoraron como seis meses no normalmente unic no se demora tanto excepto que ahora sí se está demorando bastante pero el trabajo que hace facturedo clean es de que ellos hacen una cobranza unos distintos procesos de cobranza no no sé cada proceso que va avanzando es un poco más agresivo y al final llegan a un tipo de este algún tipo de negociación con la empresa para que lo puedan pagar así que por ese lado es mi experiencia con facturedo que ahora es clean no y vamos a ver de manera también similar y vamos a ir de frente a la parte de inversiones con lo que es misma sí y en este caso en las inversiones acá las realicen dólares sí y bueno un mundo muy menor de soles pero es porque acá había mayores oportunidades en este tipo de facturas como ustedes pueden ver acá por ejemplo hoy día estaba diciendo una factura seguramente en los próximos tres días va a estar pagada también acá tenemos otra crece en 5 otra que vence en 17 días 19 99 días no que esté la última que realizado pero lo que yo quiero comentarles es de que a diferencia de facturedo por ejemplo yo no tengo facturas por vencidas que estén por cobrar como es el caso de facturedo no y miren las facturas cobradas son 14 o sea me parece bastante buena la plataforma en este caso para para lo que es factoring toda la información que te da no está digamos un poco más ordenada consolidada no a diferencia de que acá en facturedo por ejemplo aparecen pagadas también las que algunas no están 100% pagadas no están pagando las por parte entonces sin embargo encima lo que yo puedo apreciar es de que aparecen cobradas cuando están 100% cobradas es bastante amigable la plataforma no acá o sea tú puedes poner en curso y también puedes poner las que están en soles o las cobradas que están en dólares no hay yo tengo un pequeño saldo de soles para invertir que solamente o está invirtiendo en alguna factura muy pequeña no la mayoría aquí es en dólares pero bueno en general yo quiero comentarles de que para mí hay una mejor experiencia en lo que es firmar a diferencia de facturedo no porque entiendo que cada una de las empresas tienen distinta manera de clasificar a las empresas que van a trabajar con ellos entonces cada una le pone una clasificación distinta pero me parece bastante buena y acertada la manera en la que venía trabajando firmar no es que yo tenga un tipo de comida con ellos nada por el estilo pero yo si fuese nuevo entraría con ellos porque me da un poco más de confianza no por ejemplo acá ha invertido empecé con 500 dólares y a la fecha tengo digamos de retorno casi 40 bueno digamos 40 dólares porque ellos te hacen el descuento del impuesto a la renta si igual en facturedo yo empecé en facturedo con 1500 soles y a la fecha tengo 1616 que serían digamos 116 soles de ganancia que bueno 118 eso sí me gusta que acá te dan el resumen de cuánto ganado pero yo creo que en dólares ha sido mucho más atractivo el rendimiento a diferencia de lo que he tenido en facturedo y bueno para hacer dólares porque buenísimo en la factura se estén pagando prácticamente todas a tiempo creo que por ahí la que tuvo más retraso fueron cuatro o cinco días pero como han podido ver aquí o sea tengo facturas en facturedo con desapareció hay unos errores ahorita en la plataforma pero hay facturas que tienen más o menos dos meses y medio ya actualmente en deuda pero bueno eso es mi apreciación eso quería comentarles para los que están actualizándose con respecto a las inversiones en plataformas de facture y bueno próximamente estaré sacando algunos vídeos adicionales si con respecto a lo que es inversiones para que estén al tanto y no se olviden de seguirme en mi instagram así que bueno mis amigos sin más ya nos vemos en el próximo vídeo chao chao y